Música Hemos regresado, que tal? Gente bonita, sigan compartiendo La verdad que estamos, el closet hoy ha crecido Y ha crecido mucho, sigan compartiéndonos Y sobre todo sigan disfrutando de este Gran programa, y pues bueno, damos la bienvenida A Giovanni, a nuestros amigos De DICUBE Bueno, pero los que nos están acompañando Son los de, a ver el nombre completo Porque se me, como que se me va a meter Hola, buenas noches Nosotros somos la dirección municipal De la juventud, venga Somos el equipo que trabaja en el municipio Por los jóvenes, la dirección Este, está conformada Por los enlaces Que aquí tenemos a nuestro enlace de educación Nuestro enlace de deportes De salud Tenemos mucha variedad En las cuestiones de los jóvenes Y pues A ver, vamos Vamos a que se presenten los chicos Empezando de aquel lado No vamos así para llegar a alejar Va Tú, el hombre es Gabriel Yafán Martínez Carranza Espérate, espérate No te ves No te ves Óyeme, bueno Estamos recibiendo una llamada Pérense desde Estados Unidos Bueno ¿Quién habla? Sí, bueno Javier Dime Javier, ¿en qué te podemos servir? Bueno, conmigo Ok, perfecto ¿Nos puedes decir la temática del concurso para cómo ganarte el regalito? No, paga el regalito No, vamos a hacer la respuesta otra vez Vamos a... no, nada Pregunta Es ¿Qué evento vamos a celebrar el próximo El día 2 de septiembre En conmemoración de mi sexto aniversario de Fernando Romero? Métete a las redes sociales y regresa a la llamada Está muy fácil ¿Listo? ¡Gracias! A ver, y ahora sí, comenzamos Hola, buenas noches Mi nombre es Gabriel Yafán Martínez Carranza Mi nombre es Patricia Arroyo Pech Mi nombre es Miri Gracema Ramírez Martínez Mi nombre es Misael Canera López Hola, buenas noches Mi nombre es Marconia Morghecha García Buenas noches, mi nombre es Caleb Martínez Carranza Buenas noches a todos Mi nombre es Jesús Ramírez Reina Buenas noches, mi nombre es Adrián Pulido Aquino Mi nombre es Edgar Martínez Cruz Y juntos son ¡Sí! Falta más chicos Que nos están ahí visualizando Somos muchos jóvenes Los que estamos participando en la dirección Colaborando con el ingeniero Victor Manuel Carranza Una persona que cree en los jóvenes Y que está pendiente de los jóvenes ¡Sí! ¡Sí! Cuéntenme, ¿qué van a tener en próximos días ustedes de actividades? Conmemorando la cuestión de la juventud Que se celebra el día 12 de agosto Que es este domingo La dirección de la juventud Tiene una serie de eventos programados para los jóvenes Tenemos actividades deportivas Mañana vamos a estar en la ciudad peluche En Olmeca En Nadia, en Nadia En Nadia Bueno, en la ciudad de Olmeca De lado río Organizando un torneo de fútbol rápido Tenemos actividades también de cuestiones sociales Vamos a visitar varios albergues De jóvenes Porque no solamente se trata de los que estamos aquí afuera Sino también de los chicos Que también necesitan un afecto El día viernes tenemos un torneo de voleibol rápido En las canchas de Rancho Alegre 2 El sábado, que es un evento masivo Vamos cordialmente a invitarlos A un evento de bandas Que va a ser a las 6 de la tarde En Las Escolleras Son bandas locales Chicos que tienen mucha iniciativa Porque los conozcan Vamos a tener exposición de graffiti En el anexo del ayuntamiento Arco urbano Varios chicos ya están inscritos También promovemos mucho la cuestión cultural De los jóvenes que rapean Que hacen cuestiones urbanas Si, de hecho acaban de tener un evento el domingo El evento que tuvimos Bueno, que tuvieron Tuve el ayuntamiento el día domingo Fue organizado por la Secretaría Cuarta Ah, ok Es una comisión diferente Dentro de las actividades para la juventud Vamos a trabajar con lo que es diversos fotógrafos Del municipio Todo es talento local Ya saben promoviendolo de aquí Entonces la idea es motivar a todos A que participen en las actividades Gracias a ello el apoyo de nuestra directora La química Nidia Y del alcalde El ingeniero Víctor Carranza Somos un grupo de jóvenes Y estamos tratando de promover lo que es la juventud Realmente la gran mayoría no sabía Que había un día de la juventud Y que existía una dirección Quiero felicitarte Porque la verdad Que bueno que agarras a los jóvenes de la mano Que los estás llevando Porque dado la circunstancia Ahorita nosotros sabemos que estamos Atravesando por una situación difícil De la que no nos gusta hablar Pero que bueno que se toma la iniciativa De llevar y a ustedes de apoyarlo Y la verdad Felicidades a todos ustedes Gracias Realmente nuestro municipio lo necesita Y por favor chavos Así como apoyen a los emprendedores Apoyen a los jóvenes Que hoy en día están haciendo cosas buenas Por nuestra ciudad Que bueno que existe tu dirección La verdad que me da muchísimo gusto Que estén trabajando Que les estén echando las ganas Y por supuesto Que sea tan importante Como cualquier otro evento Como cualquier otra cosa Que se realiza dentro de nuestra ciudad Si, todas las áreas del municipio Trabajamos en conjunto Cada uno Desde su trinchera Así Si tenemos aquí Como la comisión de regiduría También trabajando con los jóvenes El secretario de economía Trabajando también Para la cuestión de la feria empresarial Para los jóvenes La cuestión de educación Trabajando con los jóvenes Cada Me gusta mucho Que haya mucha ilusión Para los jóvenes Que se les esté tomando Las cuestiones de su talento De sus habilidades De la pasión que tienen Por Cuaxacoalcos De sobre todo De que mejore la situación En Cuaxacoalco Queremos también recuperar Las cuestiones de cultura Valores Fomentar Lo que antes Era muy cómodo Nosotros En Cuaxacoalcos Claro Me dijiste de una comisión Cómo era De deporte Y todo como esto A ver cómo va La dirección Se maneja por el asistente Cada uno de los chicos Todos Incluyendo los chicos Que nos ven Un saludo para todos Los directores Hola Este Cada uno Tiene cuestiones estudiantiles Profesionalistas Tenemos ingenieros químicos Tenemos ingenieros Necatrónicos Yo soy química Con medición Eso es Este Tenemos Que se escuchan Pasados Bueno Tenemos chicos De diferentes áreas Tenemos ingenieros químicos Mecatrónicos Yo química De profesión Electrónicos De derecho Lenguas Servicio social Muchos chicos ¿Hay algunos comisionados aquí? Sí A ver cómo van A ver cuéntenos A ver quién es Yo soy del enlace de educación Nos trabajamos con la parte De las escuelas De convocatorias Promover toda esa página Educativa con los jóvenes Que muchas veces Se ha dejado abandonada O que no se le presta Tanta atención ¿Qué otra comisión? La comisión del deporte Hemos llevado Eventos deportivos Como mencionabas En un momento Hemos tenido buenos proyectos Pero de la mano De la química Hemos potencializado Esos eventos Y han servido De lo mejor Igual para hacerle la invitación Mañana miércoles A las 5 y media de la tarde Va a haber Un torneo relámpago En Ciudad Olmeca De lado Río Para que asistan Ahí lo van a estar esperando Mañana Ahí está Un evento que van a realizar La mañana ya ¿Fue pregunta? En mi caso Soy encargado De la comunicación social Me encargo De que Los eventos Que realizamos Tengan la difusión Necesaria Para que la gente asista Y posteriormente Subirlo en nuestras redes sociales Que es donde más Nos movemos Toda la información De eventos Todo lo que está haciendo La dirección Está en redes sociales La página es TeamCubecoaxacoalcos En Facebook Ahí pueden pasar Darle un like Y ahí se sube Toda la información Referente a jóvenes De la ciudad Ok ¿Qué más Otra comisión por ahí? No Pues trabajamos En conjunto También con Otras direcciones Tenemos aquí Los chicos de gobernación De Secretaría de Gobernación Y son ellos Trabajamos muy de la mano A ver Yo veo que este muchacho Desde que llegó Hace hora y media Porque no es muy tuve Está como que muy Ringri ringri ¿Por qué? ¿Hay algo preparado? Sí ¿O le están haciendo el cuento? ¿O qué onda? Van a bailar Tijuana ustedes Sí No sé qué Tijuana Pues va a ser La lagartija Por el Mira Yo creo que Como el zanate O algo así A ver ¿Es un palomazo? Sí 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 El señor El señor es la bomba El señor es la bomba La melodía Que nos ponen el alma Que nos ponen el alma Luce alegría Allá arriba, allá arriba ¿Dónde? Allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por pincel Por pincel Por pincel No soy marinero No soy marinero Y un palo para la directora del joven ¡Ahhh! 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 ¡Ay, huevita, huevita! ¡Ay, huevita, huevita! ¿Cómo te llamo? ¿Cómo puedo llamarte? Que no puedo llamarte sin conocer De allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba De tu balcón Se divisa la luna Se divisa esta luna También el sol También el sol También el sol ¡Bravo! 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 Ay, les pido, les pido Ay, les pido, les pido De compasión Que se acabe la bomba Que se acabe la bomba Mi control son Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Yo arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por pincel Por pincel Por pincel ¡Bravo! 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 Bueno, la verdad Que me da bastante gusto Que tenga bastante entusiasmo Apliquenlo todo, eh Todo, ¿eh? Son chavos Con todo Desde... Desde presente Desde presente Desde presente Pues son chavos Son como Tula Y yo la que somos Pocurrucucu Paloma Obviamente Bueno, sí Pues es que hay personas mayores, ¿no? Entonces No, hay No, no Les digo que tenemos Aproximadamente Dos meses Que entramos a la dirección municipal De la juventud Y hemos explotado Lo más que podamos Esta dirección En cuestiones de actividades Nuestra primera actividad Fue una carrera de gotargas Que realizamos En las escolleras Pero no se preocupen Porque ya estamos organizando La que sigue En la segunda edición Trajimos el proyecto Vive también Para aquí a Coatzacoalcos También vamos a darle Continuidad a ese proyecto Porque son varios módulos Para emprendedores Tenemos Terminamos Cursos de veranos En varios puntos De la ciudad Apoyando A más de 500 jóvenes Y cuestiones De regularización De áreas Como matemáticas Físicas Cursos Que te cuestan No sé 300, 500 pesos Todos los chicos Aquí Contribuyeron A realizar Estos cursos Y trabajamos mucho Con las cuestiones De la Secretaría De Desarrollo Social Con nuestra Secretaria de Desarrollo La licenciada Patricia Fon Participamos En actividades Extras Que nos invitan Otras áreas Para organizar Para poder Llevar a cabo Nosotros estamos Disponibles Para cualquier De haberlo sabido Nosotros hicimos La marcha En mayo El 21 de mayo Nosotros realizamos Nuestra marcha Todos los años La comunidad Esbico De la ciudad De Coatzacoalpo Realiza una marcha Por ahí la han de haber oído Si no No la han visto Por lo menos Y ahí realizamos Una carrera En zapatillas Nada más Que este año Por el tiempo Y por toda La mera hora Lo cancelamos Pero si la vamos A realizar todavía Va a ser la segunda Carrera en zapatillas Esa de muerte Que es sencilla Es para Incluirnos Precisamente Como participación Y alusión Como apoyo Hacia la diversidad Y bueno Pues que bueno Ahora Ya sé que van a tener Actividades Pero cuéntanos Eh Se te hagan Este Cuéntanos Acerca de Cuál es la Actividad más Pronta que tienen Es mañana Que van a realizar El deporte Y el sábado Y el sábado Que aquí ya van a tener Tenemos El evento De música En las escolleras Que son bandas Locales De aquí de Conzacuacos Chicos que traen Ahí un poco De música También cuestiones Del siguiente evento Que vamos a tener En conjunto El viernes O sea Mañana Mañana miércoles Tiene el deporte Semolmeca Así es Torneo de fútbol Relámpago Y el viernes Es un torneo De voleibol Mixto Va a ser en esa teta También están Correalmente invitados Ah ok Y el sábado El sábado Tenemos el evento En las escolleras A las 6 de la tarde Para que nos acompañen Y el día Domingo 12 Vamos a Acompañar Con una carrera deportiva Nos vamos a Los 5 kilómetros En la carrera Línea Y bueno Las actividades Que tenemos Después de esas Son en conmemoración De las fechas Importantes Se viene septiembre Día de la independencia Noviembre Día de muertos Revolución mexicana Se viene navidad Tenemos Un buen navidad Todos los meses Hay actividades Exactamente Estamos muy emocionados Porque cada día Se suman más jóvenes Eso también nos llena De mucho orgullo Porque se está fomentando El hecho de que los jóvenes Se interesen participar En incluirse En las cuestiones Sociales Las redes sociales Políticas De salud Porque también vamos A trabajar el tema De salud Tenemos un enlace De salud Con la dirección Municipal De salud pública Y con un ayuntamiento De educación Trabajo Estamos vinculándonos Con las empresas No solamente regionales Sino también estatales Y nacionales Porque hay jóvenes Que a lo mejor Quieren realizar Más allá de su profesión No quedarse en la zona Sino también Darles un vínculo Para ello Tenemos muchas actividades Para poder trabajar Esa dirección Lo más que se pueda Llevamos dos meses Y se han hecho cosas Extraordinarias Y lo que les falta Así Que bueno Me da bastante gusto Ya saben Así Como yo les voy a repetir Hay que apoyar A nuestra juventud De Coatzacoalcos Esa dirección Que por lo que veo Está muy bien dirigida Aquí por la química Desde hace horas Estoy tratando Estoy tratando De leer los mensajes Pero son tantos Que no los alcanzo a leer Dice Ale Romero El mejor equipo de INJUBE Venga Hola 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 Saluda a la cámara Saluda Hola 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 Mauricio Peña Hola Yasmín Carranza Mis sobrinos Saluden Vean a la cámara Cruz Palomeque Juventud Fest Lo está esperando Jóvenes No sé qué es eso Cruz Palomeque Itzel Arriba Vamos a festejar su día ¿Cuándo es el día De la juventud? El día 12 de agosto Pero nosotros Estamos programando Actividades Para festejar En todas las áreas Deporte Cultura Arte Y las cuestiones musicales Ok Saludos a Kevin Morfech Y a Messi Sí Mire La verdad es que Se me perdieron Muchos mensajes Porque como Entró y salió El teléfono De la transmisión Ya no Muchos mensajes No es que no lo hayamos querido leer Pero la verdad Si hubiésemos querido leerlo Pero dice Kevin Morquecho García Chucho Rinones de Oro Profesor Adrián Sofía Paz Profesor Adrián Saludos Emanuel Salazar Saludos al ingeniero Saludos al ingeniero Nidia Kevin Franco Francisco Saludos Eduardo Acanú Sí Saludos Mario Enrique García Saludos a todos Son los mejores Morquecho Toca la iguana Saludos a todos La mejor familia Dana García Muchos saludes Juan Alberto Ruiz Arias Los amo familia Adrián Pulido Saludos Hagan un abrazo Grupo Saludos Enrique García Riquirri Saludos Saludos a la químico Nidia ¿Quién es la químico Nidia? Yo Adoro a tu novio Cuenta la verdad Eduardo Saludos 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 al grupo No a Nidia Dice Manuel Salazar Promoción De frappé DX Para toda la iglesia Saludos Manuel Salazar Es de los Empresarios El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor Sofía El mejor Profesor Adrián Nelly García Saludos Chicos Mami Díganme Chicos Ustedes acaban De enterarse Del día De la juventud O ya Estaban Lo sabían De hace Han participado Han participado En otras actividades ¿Cómo se sienten Ahora participando En estas? A ver por acá Bueno El día de la juventud Ya tiene un periodo De tiempo Que está aquí A cargo De lo que es La institución O sea Lo que es El instituto Mexicano De la juventud Que es la parte Federal No había tocado A los municipios Porque anteriormente La dirección De la juventud No le habían dado Esa prioridad Que tiene Actualmente Con la nueva Administración Con el ingeniero Víctor Carranzas Que se están trabajando Todas esas cosas Nuevas Y la juventud Ocupa una parte De la población Muy importante Aquí en Pachamón Y pues También damos Muchas muchas Gracias a todos Los chicos Que han traído Los proyectos Que ellos Se han acercado Tenemos muchos chicos Que ya han representado Cuarxacuarcos Y que se han acercado Y que a través De la dirección Se les ha apoyado Todo gracias A nuestra administración Ok Yo Por un ejemplo Por decir Yo soy joven ¿Con quién me tengo Que dirigir? Es un ejemplo Para ver Con qué se tienen Que dirigir Ella Tú porque ya eres Mayor de edad Yo sé Yo voy a la escena No Estamos ubicados En el ayuntamiento Aquí En la parte En la segunda planta Donde está Secretaría de Desarrollo Social Pregunte por la dirección Municipal De la juventud Siempre va a haber Una persona Que los va a atender Con una sonrisa Jamás Jamás van a encontrar Personas Que no quieran ver ¿No? Sí Pobres muy entusiastas Que los van a atender Que con el proyecto Que ustedes tengan Porque aunque ustedes Piensen No Pues no lo vamos a hacer Claro que sí Lo podemos hacer Y en grande Muchos chicos Se han acercado Se les ha apoyado Y han estado Súper agradecidos Con la administración Porque no habían visto Que la administración Se acercara a los jóvenes Y eso nos da mucha Mucha alegría En este caso O sea que cualquier joven Que quiere Y desee contactarse Y unirse con ustedes Con cualquiera de ustedes Se puede dirigir Así es Ahí está Pues ya saben A los chicos Que están viendo ustedes Y en la página Y en la página También Ahí nos pueden contactar Ahí está Dentro de la página De Dincube Cuatzacoalcos Ahí están todas las actividades Si ustedes quieren Sumarse a estos chicos Que están Ahora realizando Actividades A favor de nuestro municipio Y la verdad Desde que Que bueno que se hagan Cosas sanas Nuestro municipio Lo necesita La verdad Desde que Y que nuestra juventud También Que se vea Que le están echando Los kilos A todo Y que no nada más Porque a veces Tienen mala impresión De la gente No a veces Piensan que los chavos Nada más quieren andar Chupando y todo el rollo Y este Y no Que vean que también Están realizando actividades Este Están realizando actividades No que Independientemente Independientemente De la vida social Que lleven Pues también están aquí Apoyando a nuestro municipio Y hay varias cuestiones En este caso Sabemos que Hay muchas personalidades Dentro de las cuestiones De cualquier ámbito Que siempre lo van a Van a hacer Este tipo de actividades Por cumplir Nosotros Tenemos pasión Pasión Y la habilidad Por hacerlo Tenemos unas ganas Por desarrollar Todas las Capacidades Que tiene cada uno De explotar El potencial De cada uno Y hacerlo Con entrega Porque cada evento Que realizamos Cada actividad Siempre damos lo mejor Lo mejor para hacerlo Y lo mejor de todo Es que siempre Se ha visto una unión Un equipo De trabajo Y el abrazo grupal Es porque lo implementamos Cada día El abrazo grupal Somos muy unidos Somos más que una dirección Somos una familia Y eso también Es muy bonito Porque hay mucha unión Mucho amor En cada una de las cosas Bueno nosotros Nosotros también Realizamos actividades Y les vamos a hacer La invitación A nuestras próximas Actividades Para que nos acompañen Nosotros como Diversidad sexual Y creo que Dentro de Dentro de nuestro Ámbito tan Tan grande Que tenemos nosotros Pues nosotros sabemos Que también Dentro hay jóvenes ¿No? De la diversidad sexual Y yo supongo Que no debe ser La excepción Dentro del grupo ¿Verdad? Pero bueno La verdad es que Que agradezco Que tengan la apertura Y también Y que nos hayan Acompañado A un programa De diversidad sexual Que tenemos rato aquí ¿Verdad Choco? Así es Ya cumplimos tres años Yo soy Ya cumplimos tres años Y es la primera vez Que tenemos Unos invitados como tales Regularmente siempre Tenemos chicas Y chicos Pero así muy De cierta Esta es la primera vez Que tenemos unos jóvenes Con toda la buena actitud De apoyar a la gente Y la verdad que Es muy Muy este Padre Sin opinar A mis damas preciosas Que ya saben Están dentro de mi corazón Mis bellezas clásicas No hay pe... 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 Es grosero Ya ven por qué Luego viene mafer Porque yo soy muy grosero La verdad Bueno es que hoy Vino choco Generalmente viene mafer Pero hoy vino choco Bueno piseamos Este... Choco Me llamo choco Choco Entonces pues que padre Que haya gente como ustedes Haciendo cosas muy bonitas Gracias Por nuestra juventud Por nuestro puerto Por nuestro coxacualcos Lo necesitamos Que haya gente con pasión Como estos chicos Y sobre todo Que recuperemos Esa parte bonita Yo me rec... O sea Parece que soy viejo Pero hace 20, 15 años Que podíamos salir a la calle Libremente como jóvenes A platicar a las esquinas A platicar a las esquinas Con todo este grupo de jóvenes Y sobre todo Que apoyemos a nuestro municipio Así que brindemos Un fuerte aplauso A estos chicos Y con la felicidad Que siga la matadando Y queda con ustedes El grupo Incubes Saludos para Un gran amigo Que es de todos Y nos va a apoyar en todos Y quiere mucho en los jóvenes A licenciado Alberto Mejango Por este muchacho Preguntaban que si era soltero No era el otro Ay ya me equivoqué ¿Quién era? ¿Él? Bueno ¿Qué digan todos? Solteros casados Porque ya tienen admiradoras Bueno A ver Ya quieren morder chocos No Ahí no van a ver Que no soy yo Preguntaron Un tal Alberto Crispín Dijo que Bueno chicos Pues bueno Quedan en su casa El Closet TV Están con las puertas abiertas No se metan al closet Todo lo contrario Salgan de él Así que Así es ¿Podemos irnos Con una cancioncita? Claro Igual 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 Si es aquello que vendía Allí en medio de la sabana Yo que en la tierra Saca de tierra Pura palimana A ver A ver Si es igual A mi la palo de demás Cuenta el infierno de soledad Será mentira O será verdad Lo que está diciendo La gente allá Que si tuviera un poco cera Que si tuviera un poco cera La gente a tierra A la rea rea A la rea rea Que se sube el pueblo Para que lo vean Que se sube el pueblo Para que lo vean Que se sube el pueblo Para que lo vean Que se sube el pueblo Para que lo vean Dicen que el hijo en la muerte Pero yo aviso que no Yo agarré una por la cola y nada más la lengua sacó